Bueno, y las cosas que están sucediendo de forma repentina, hoy el superintendente de bancos Víctor Mancía anunció que abandona el cargo, pero ese no sería el único cambio, ya que la intendente de verificación especial, Susan Rojas, puso a disposición de las autoridades su puesto. A manera de rumor ya se había adelantado todo, pero hoy, durante una citación a una de las bancadas del Congreso de la República, Víctor Mancía, anunció su renuncia al cargo del superintendente de bancos. Me presenté hoy por la mañana y la razón es una decisión de vida, es algo que tenía planificado desde hace aproximadamente cuatro años, se ha cumplido el tiempo, hemos cumplido nuestras metas y era el tiempo en que había considerado yo retirarme de la institución. Pero al ser consultado nuevamente del porqué de su salida, Mancía se limitó a indicar una y otra vez que desde hace tiempo analizaba esa posibilidad. El mandato es una opción, no es una obligación, así que es una facultad, es un derecho de permanecer, pero no es una obligación. Tenía planificado retirarme realmente al principio del año, ese era mi plan, la verdad, y pues hicieron las condiciones que me hicieron presentar la renuncia, era por una decisión de la persona. ¿Tomarían las condiciones del actual gobierno, digamos, por las condiciones que tenía en el interior de la administración, hacer el superintendente? No, en absoluto. O sea, yo no tenía ningún entendimiento especial en las operaciones con el presidente, con el presidente, así que no perdía. Mientras tanto, Susan Rojas, intendente de verificación especial, decidió poner su cargo a disposición de las nuevas autoridades de esa entidad. Como parte de un equipo, y el señor superintendente toma la decisión de presentar su denuncia, renuncia, en mi caso, pues yo presentaré y pondré a disposición de las nuevas autoridades la decisión de que yo continúe en el cargo o sea sustituida por otra persona. Ambos señalaron que durante su gestión se han logrado cumplir con las metas que se habían trazado, pero hoy, por supuestas razones personales, Mancía ya dejó la institución y Rojas está dispuesto a hacerlo. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.